Métela, métela, métela Hazense Y diente con el jinete El jinete dice la palabra ¡Es un sonido! No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas El jinete Tenemos un desl有點 dispenso Los jóvenes fueron R3 Vamos a decir mis amigos que estamos hablando Enrique con Juan Abordo De Sextilero De Rancho La R3 El toro de poco a poco va A ver disminuyendo Lo que viene siendo de mano Y hoy el jinete viene agarrado viene amerido Es un toro que no representa mayor problema En cambio Viene dando unas enrochadas medio suerte El toro ya disminuye Y así lo recetaste Enrique con Juan Abordo De Sextilero hoy Pues la lista es triunfador Te lo digo Hace lo que hiciste Nada mas esperemos de eso Ablájale Ahí lo tiene en los lados Ablájale Ahí lo tiene en los lados Vamos a ver que vamos a ver que vamos a ver Vamos a ver que vamos a ver que vamos a ver Vamos a ver que vamos a ver que vamos a ver Sinéis